ha pasado tony tony un privado por whatsapp gracias tony gracias porque me ha pasado un privado con esta noticia que me ha encantado diosa esto es de del 15 o estamos a 19 y hace unos días y me sorprende que no haya sido noticia en ningún sitio o no lo he visto porque atención manolo bmw no se esconde ya está anunciando oficialmente en bmw motorrad de motos de motos su intención de ir a moto gp es flipante o sea no se esconden ya van a moto gp atención manolo porque dicen que no les hace falta ir a moto gp para vender en motos que están muy contentos con las ventas pero sí que quieren seguir innovando y eso se lo proporciona moto gp moto gp los ingenieros van a estar siempre trabajando para mejorar esa moto y eso es lo que ellos quieren para pues subirse al carro del avance tecnológico para aplicar después todo lo que se pueda a sus motos de calle más cosas porque han dicho atención que han comprado por 18 millones de euros lo pone aquí en la noticia bmw motorrad lo de suzuki y los datos de suzuki porque es una moto que atención se combina muy bien con la suya porque llevará también cuatro cilindros en línea o sea yamaha se lo quita y bmw se lo pone y también ha hablado es que es una pasada me estaba leyendo antes de entrar y es increíble porque incluso hablan manolo de los equipos que pueden entrar mira la foto aquí la foto de la bmw que se hizo que 2002 2003 2002 la primer intento que no no fue pero hablan incluso de los equipos o sea ya descartan equipos descartan el gresini bueno hablan también de las de las de las nuevas reglamentaciones para moto gp y después hablan de los equipos que podían entrar en los que descartan gresini gresini y pramac descarta o sea podían ir al tech 3 podían ir al lsr al track house pero aún no se ha desvelado eso sí que dicen que en gresini y en pramac lo tienen más complicado para entrar en un equipo porque tiene ya compromiso con otras marcas manolo pero pasado que te parece esta noticia ya de bmw oficialmente ya anunciando que entra a moto gp en 2027 sí ya la he ido me la has enviado tú la he ido y evidentemente que una marca de la tradición y de la historia de bmw decide entrar en un campeonato siempre tiene que ser tiene que ser positivo aunque yo siempre he mantenido la idea de que realmente las fábricas tendrían que estar funcionando pero bueno eso como no la cuaja vamos a olvidarlo de momento pero bmw evidentemente yo creo que tiene derecho a ocupar la plaza que dejó suzuki porque carmelo azpleta muchas veces ha dicho que la plaza de suzuki no se cubría porque estaban esperando la entrada de una fábrica y por lo tanto si está bmw ahí yo creo que será un equipo más no va a entrar con un equipo digamos satélite para tener una implicación directa de fábrica han nombrado una persona muy capaz como director del proyecto joven durante tantos años y que había sido director deportivo evidentemente parece que están decididos a ello y estoy convencido de dar la plaza de suzuki la plaza que ha dejado suzuki porque carmelo no se la ha dado nadie ahí está vacía o sea que ya te digo que ni yo no soy partidario de eso soy partidario que las fábricas hagan de apoyo a equipos y que no participen directamente pero parece que no les gusta a los de dorman por lo tanto vamos a tener que aguantar eso realmente eso lo que hace es hacer la vida imposible a los equipos privados a los equipos privados para todo en general incluso para para la búsqueda de patrocinios etcétera 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 y por lo tanto ellos sabrán pero si realmente al final entra como propietario de la empresa divertir pues veremos seguramente muchos cambios en lo que se está hoy en día hablando pues va a cambiar radicalmente seguramente lo que se está hoy en día